Un disparo, una trompada, un temazo ¡Facaso! Un facaso musical cada uno Y después el contrincante contesta Si puede Que gane el mejor En arroba santimormisterambotan las historias ahí Juego limpio, fairplay por favor Juego limpio, ya tengo todo Suban el volumen ustedes del otro lado ¿Quién ganará hoy? Lo mejor del retrodance, lo mejor de la movida tropical ¿Arranca el trapo hoy? Sí, dame la manopla, Shelly ¡Dame la hora! Pará, pará Porque llega el número uno Para aplastar, para dejarte tirada en el suelo Para que te salve la campana, Sonso ¡Llega la mona Jiménez! Y despierta corazón La mona Las manos arriba, las manitas arriba ¿Qué dice? ¡Palmas! Despierta corazón Entre mis brazos ¿Quién nos quiere agarrar a ser una pata? ¡Es velar, grande o reina! ¡Lucha! ¡De este! ¡De este cuarto! ¡Sin timazo, trapo para arrancar! ¡Adiós! ¡Vamos Córdoba! ¡Cierto 2.9! ¡Palmas! ¡Mamita, mamita, mamita! Despierta corazón ¡Presito! Corazón Corazón ¡Gracias! 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 Dan pena, dan pena, dan pena ¡Gracias! Es el baile de Dios ¡Gracias! 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 ¡Vamos, el coro de las chicas! ¡Corazón! ¡Súbila! ¡Vete a este! El trapo arrancó muy arriba, ¿eh? ¡Muy arriba, perro! ¡No nos baja nadie! ¡Ni los francotinados ni nos bajan! ¡Vamos, subí el volumen y baila con nosotros en la 100! ¡Quiero creer! ¡Para vos, perro! ¡Estamos más al pedo que la E de Melanie! ¡Dale, guacho! ¿Todo más al pedo de qué? ¡Que la E de Melanie! ¡Dale, guacho, levantate! ¡Dale! ¡A Melanie! ¡Claro, que la E de Melanie! ¡Dice! ¡Sí! ¡Es más cero para adelante! Bueno, Bebe se está riendo. ¿Qué pasa, Bebe? ¡Ah, no! ¿Viste? Me causa gracia, pero bueno. ¡Más que gracia, ternura! ¡Va el primer golpe de Retro Dance de la mañana! ¡Llega! ¡Bravo, DJs! ¡Esto es The Fácil Rap! ¡Ay, estoy colocado ahí! ¡Palmas! ¡Haciendo la cola en la France! ¡Fuerte! ¡Dejando el buzo, le guarda ropa! ¡Arriba y abajo es este! ¡Claro! ¡El estéreo bajo el asiento! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, el Pioneer! ¡El Pioneer! ¡Vamos! ¡Que no lo choré, eh! ¡Virá, Marcela! ¡Ah, terrible! ¡Qué poco ríos! ¡Vamos! ¡Como esté! ¡Te digo que te digo que te ve que te peca! ¡Sube el volumen y baila con nosotros! ¿Quién gana hoy? Empezó fuerte el bebé también, eh. ¡No me lleguen los talones, dale! ¡Mira como bola! ¡Mira como bailo! ¡Mira como bailar! ¡Majo quiere aprender a bailar! ¡Majo quiere aprender a bailar! ¡Claro! ¡Sí, abajo! ¡Qué coordinación! ¡Vamos, coño de la madre! ¡Muevan! ¡Vamos, Katy! ¡Eso! ¡De izquierda a derecha, Santi! ¡Ni confié! ¡Se suma a Ori! ¡Vamos, Titi! ¡Muévete! ¡Qué fácil me lo pones y parece complicado! ¡Ah, qué fácil me lo pones! ¡Me tomo dos cubatas y qué tal me tomé tres! ¡Dos cubatas! ¡Y ya lo ves! ¡Uno del derecho y cuatro del revés! ¡Qué pase, trapo! ¡Qué es esta mierda! ¡Vamos a cambiar de... ¡Ja, ja, ja! ¡Te digo que te trapo! ¡Vamos con la cuarteta! ¡Escuchá, perro! ¡Dale, me dale! ¡Dice y todo! ¡Se gusta el paso! ¡La morocha de lucra! ¡Para darte clase, pa! ¡Para darte clase, pa! ¡Vamos con eso todo, dale! ¡No obligan, no obligan! ¡Voy con los muchachos, pero está medio lento! ¡Yo en la cacería siempre enfocado atento! ¡Ay, una morocha sola se está moviendo! ¡Quiere un cuarteta y está muy lento! ¡Que alguien saque a bailar a la morocha! ¡Que se muere de gana! ¡Cuando te tira, te tira! ¡No hay dolor de rodilla que te saque! ¡Eh, eh, eh! ¡La morocha! ¡Qué pareja de baile! Bebé, te aplastan, bebé, te aplastan, eh. ¡No te veo, bebé, no te veo! ¡Estás aplastado en el piso, perro! ¡Nieva de dominici, hermano! ¡Chicuani, cuani, cuani, cuani! ¡Te pueden salvar, eh! ¡Qué movimiento, Eli, eh! ¡Va ganando, bebé, eh! ¡Va ganando, bebé! ¡Ven, bebé! ¡Ven, bebé, bebé! ¡Ven, como baila, torre de atar a la gente, eh! ¡Bebé, enseñale! ¡No, no, no, deja, deja, no digas nada! ¡Pobre trapo! ¡Era tan feo que aprendió a caminar a los dos meses! ¡Nadie lo alzaba! ¡Vaya! ¿Qué te pasa, eh? ¡Otro golpe de retrodance en la mañana! ¡Esto es España, Call Me! ¡Escuchá, escuchá, escuchá! ¡Escuchá lo que es esto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué te pasa, bebé! ¡Escuchá lo dance, bebé! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, paliógrafos! ¡Marco Limón y Morano Semplici! ¡Prepára la VHS, el VHS para grabar el video! ¡No somos Semplici! ¡La Bolí, la Bolí, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Vamos, Marcela! ¡Vamos! ¡Y así no le ponemos onda, eh! ¡Mirá! ¡Aptitud! ¡Hace bien moverse! ¡Bailá con nosotros, dale! ¡Consercio! ¡Hey! ¡Hey! ¡Jaulón! ¡Jaulón! ¡Me la puse que... ¡Me la puse que... ¡Hey, hey! ¡Cómo está la dupla, Tauro-Gercio! ¡Jaulón! ¡Gercio! ¡Más que estaba mal de la rodilla! ¡Terrible! ¡Con esa rodilla de titanio que tiene! ¡Está espleta! ¡Cuando te gusta la joda! ¡Sí! ¡Ya estira si está en un casamiento! ¡Hey! ¡Jaulón! ¡No, no, no, don't leave me on my own! ¡Jaulón! ¡Jaulón! ¡Sí! El bebé se lo come al trapo. Suena así de esta manera. ¿Qué dijo? Ahí tiene. Dale, trapo. Hoy lo dejaste en el piso al bebé. Aguante. ¿Y trapo? ¿Sabes cómo le contesto a Santi? ¿Con qué? Con otro capo de córro no va para el mundo. Llega Ulises. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Van a ti para atrás! Era Carbonell, mirá. Damos todo hoy, ¿eh? Agárrate, Edu, ¿eh? Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras perder Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las llevan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Subirá de 162 Pensándote algún día Pongo, 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 pongo Pongo, pongo, pongo Pongo, pongo, pongo Pobre trapo, pobre No le quiero pegar No Mirá, encaró a alguien Y le dijo Te voy a robar un beso Y con esa cara Mejor robame el celular Le contestaba Ya, estoy bien robado Y roba el beso también A ver, a ver Subimos un poquito más La intensidad de los retro dance Llega Spin Doctors ¡Pin Princess! Sigamos a Marcela ¡Marcela! Es como una clase Una clase de step esto ¡Vamos! ¡Zumba! ¡Vamos! ¡Vamos, Marce! ¡Rico! Y ahora todo ¿Qué coño dices? Esa lo traemos todos Che, leve, leve ventaja el trapo ¡Ah, viste cómo resucitamos! Bebe, Bebe tiene 12.215 votos Y trapo 13.004 Le está saltando un popero, te digo Mirá, buena bonita el trapo Que no es un poquito más ¿Sabes cómo lo aplatamos, este? ¡Cuándo vos quieras! ¡No da la santa y señal ¡Y lo destrozó! Sí, está bien ¡Ah, se ha funcionado! Bueno, a ver, a ver, a ver ¡Y ahora sí, DJ Dondo! ¡Prepará las consolas! ¡Llega Banda 21! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La gente moviendo! ¡Dónde quiera que estés! ¡Vamos! ¡Subir a la oficina! ¡En el camión, en el tren, en el subte! ¡Todo el mundo escuchando el cruz del mar, perro! ¡Sompe nosotros! ¡Diámonos hoy! ¡Eh! ¡Junto a mí... ¡Qué bonito cuando me hablas! ¡Quebrando la cadera! ¡Vamos, Marcelita! ¡Así, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Junto a mí... ¡Qué bonito sería poder volar! ¡Dice! ¡Salió para todos los trapitos! A las deudas viejas no las paguen las nuevas Las dejó envejecer perros Son para nosotros Escuchá Para el latín para atrás Bueno, bueno, bueno Marcela Marcela está quedando Eso Es el conjunto de lencería Que le regalé el otro día Chico, lo que puede, puede También salté como nunca Muy bien, Marcela Gracias por tu apoyo, Marcela La Marcela debe atar en algo ¿Eres un red, red? ¡Qué bonito! ¡No debería poder volar! ¡La descontrolada la García! ¡García! ¡Chiquito, vine a buscarla, chiquito! Hoy volvecita, eh Que venga el chiquito Y el grandote Sí, el chiquito para ganar es el grandote para... ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Qué bonito tu pelo negro hay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Está noqueada, está noqueada! ¡No tiene reacciones! ¡Tada, eh! ¡Vamos, trapo! ¡Vamos, trapo! ¡A matarlo al abuelo! Bebé necesita una trompada Bebé necesita sacar una trompada para dar vuelta a esto Un jarabe de niño ¡Ahí vamos! ¡Sacamos lo mejor que tenemos! ¿Por qué? ¡Pobre! ¡Qué sé yo! Vieron al Gil del Trampo Le preguntan qué gusto tiene la sal Y te dice ¿La gruesa o la fina? ¡Ah! ¡Ah! Bebé necesita el jarabe del Papu Para dar vuelta a esto Que viene ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Querés jarabe? ¡Abrir grande la boca! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Escucha! ¡Mufaz! ¡You know we finally here, right! ¡Palmas! ¡Sí, claro! ¡It's Friday then! ¡It's Saturday Sunday! ¡It's Friday 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 Sunday Sunday! ¡It's Friday Sunday! ¡Ojo con esto, bebé! ¡Ahí va! ¡Bien va a traer! ¡Vito boliche! ¡Ahí! ¡Ahí va a traer! ¡Garra de cinta, eh! ¡Esta es ruta! ¡Ahí va a traer! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pierdo debajo de la mesa, Marteo! ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Está delatado, bro! ¡Yo lo espero acá arriba con agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡No levantan más! ¡Bien! ¡Bien! Ya se mueve, eh. Ya no. ¡Uh! A ver, trapo. ¡Con esta lo mato, Santi! ¡Con esta lo mato! ¡Llega el potro! ¡El potro! ¡El potro! ¡Ri! ¡Oh! ¡Toda la gente bailando, dale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Cargo, Riel, vamos! ¡Ha cambiado, Cargo! ¡Eso! ¡Estamos tocando! ¡Estamos tocando, Carlos! ¡Estamos tocando, Carlos! ¡Eso! 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 ¡Un día! ¡Un día más que pasa yo sin probar! ¡Aquello que ando buscando! ¡¿Cómo dice?! ¡Qué buenos temas! ¡Qué buena energía en el Club del Moro en la 100! ¡No hay quien me pare! ¡No hay quien me pare! ¡Dale! ¡Que le rompimos, trapo! ¡En manos de la hija! ¡Vamos! ¡Vacorio! ¿Qué hacemos? ¡Pareja de baile! ¡Pareja de baile! ¡La rudina morocha! ¡Vamos! 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 ¡Son una pareja de baile ustedes! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos! 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 Che, muy bien el trapo, muy vivo, apelando al sentimiento cordobés. Al corazón, al corazón, eh. Bebé, te queda la última trompada. Va la última, va la última. Aquí nos jugamos el todo por el todo. Aquí llega Pet Shop Boy. ¡It's a scene! ¡Eso! ¡Me encanta el Santiago! ¡Vamos, bebé! ¿Cómo? Pasale el trapo a ese trepiter, trepiter, no sé cómo se llama. Dale, acá en casa todos con vos. ¿Trepito, hijo? Sí. ¡Trepite, trepite, hermano! Corto un pito, dice. Y el pito... ¡Bebé campeón! 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 Arte Veneno Arte pop De las bandejas ¡Mubilarte! ¡Qué arte! Es la Siam ¿Cómo baila Fernando Carlos? ¡Arriba del parlante! ¡Es la Siam! Una mañana espectacular, hemos bailado Hemos disfrutado No, solo dos Está la dupla Y eso que ya tiene una rodilla menos Está lesionada igual El doping El doping de calave No pasa en el doping Este es con la tercera No, y aquel Él no tiene cintura Bueno, fuerte el aplauso Para Bebe Fuerte para Trapo Muchas gracias Santi, gracias Rey Muchas gracias Me gustaría tirar un resultado Porque la verdad Con esta última Bebe se reivindicó Ganó la gente, Santi, ganó la gente Gracias a todo el público presente Muchísimas gracias de corazón Se cambió de ropa Sí Hay que bañarse ¿Tenés un par de cerveza para tomar? Terrible Van a la tinta de jarabe Van a la tinta de jarabe No hay que voy a mi casa Ya vendés el jarabe Para nada Ya me bañé yo Atención Apu Jalabe de papu 19.250 votos para Bebe 21.460 para Trapo Ganador Trapo ¡Bene, bachas! ¡Trapo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bebe versus...